Gaby, Nathanael sacó una canción de Juan Gabriel, me tengo que ir Amiga, ¿te acordás cuando reaccionábamos a Juan Gabriel? O sea, Juan Gabriel es como, no sé, Jesús, algo así Tal cual, tal cual Aquí hay un poco de controversia con las covers que hace Natha A mí me encantan, me apasiona y me encantaría estar en la piel de la gente Que toda su vida ha escuchado Juan Gabriel Porque como yo no, yo no me sé las canciones de Juan Gabriel Me gustan las canciones, las covers que hace Natha Pero creo que me encantaría mucho más si llevara toda la vida escuchándolo A Juan Gabriel Vamos a escuchar Amor Eterno porque no pudieron con el morro del 19 Algo así era la frase ¿Te imaginás ahora de repente con un vasito en la mano? ¡Ojalá! Y ahí el cuello sintió cansado fumando Dedicado a los que ya no están ¡Ey! ¡Juan Gabriel! ¡Termenda sonrisa! ¡Guau! ¡Mira el flow que lleva! ¡Está buenísima! ¡Ya te olvide! Un tema de Juan Gabriel con charchetas ¡Tatatata! ¡Tatata! ¡Tatata! Me encanta la voz de Natanael Loco ¡Me encanta! Tan tranquilita, tan suave, me encanta Tan sobrado ¡Tatata! ¡Tatata! ¡Paria! ¡No! 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 Que tú vivieras Como quisiera que tú vivieras Profundo Le canta a su mujer O sea, es una canción que le canta a su mujer que murió ¿Quién? La canción va de eso Si Natanael no tiene mujer No, pero Juan Gabriel Ah, vale, no sé Ah, yo pensé que Natanael se lo decía a Juan Gabriel Ah No, pero si Amor Eterno es una canción de Juan Gabriel Vale, pues pongan en el comentario ¿A quién se la canta? Imagínate ser de México Conocer la canción original Y que te guste Natanael Cano Y escuchar esta Debe ser como Eso es lo que te digo Alguien que siempre haya escuchado a Juan Gabriel Que se sepa esta canción de siempre Y que te la cante Natanael Y que te encante Natanael Porque hay gente que no le gusta Las covers que hace Y yo siento que Natana se la vive Y le encanta hacer covers Es verdad Le encantan los cantantes de México Como te encanta la página azul Este es mi Instagram Si le clicas a este link azul Te llevará a la página azul Están un día temprano Y ya le pongo un mar Para seguir Amando Yo he sufrido a tanta portafel Yo he sufrido a tanta portafel Que hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila Mi conciencia Sé que podría haber hecho más por ti Por la soledad que estoy viviendo La misma soledad de José Fulcro Tú eres el amor ¡Ey! Va igual el vestido que es de Juan Gabriel Esta chaqueta es de Juan Gabriel ¿En serio? Te lo juro, mirá Creo Acapulco Juan Gabriel en un corrido La risa Que tú vivieras Y que tus ojitos No más Que no hubieran Cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno Ay Para seguir Amor Que flow que tiene La concha de su madre Ese tatuaje es Jesús Le quedaría fenomenal ¿Cómo me quedaría? Homenaje Homenaje La frase de Cómo quisiera que tus ojitos No se hubieran cerrado nunca Me encanta cuando el Nat hace así Cover de los cantantes de antes Como ya te olvidé Como O me voy o te vas O me voy o te vas Ahora esta Y le queda muy bien loco Y es como que Se nota que le encanta La cultura mexicana Y muchos lo critican Lo han criticado Y mirá Él sabe lo que A él le da igual las críticas Mira cómo se la vive Agarrando así el micro Así o no Una cosa impresionante Me encantó Dios Ojalá haber estado ahí En ese bar Tomando Tranquilito Con el Nat ahí de fondo Cantando Agilate Mi maldito sueño ¿Cuánto valdrá Si él hiciera algo así? Porque es como un privado Sí Sería como un privado Sin desnudarse Acá nadie se desnuda Amigo Pon en los comentarios Que otras quieren que reaccionen Nos encantó el Natta Y recuerden que Juan Gabriel Es el mejor de México Y siempre lo será Creo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!